Tú, que jurabas no olvidarme más ¿Por qué no serías feliz? Sepultaste nuestro amor de ayer Y me mientes que vendrás por mí Yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más, una vez más Ven y vuélveme a besar Acércame tu piel, ayúdame a olvidar La inmensa soledad que sea dueño de mí Ahora que no estás Amor Sé que el amor como viene se va No lo puedo retener Pero tú me quieres consolar Y me mientes que vas a volver Yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más, una vez más Ven y vuélveme a besar Acércame tu piel, ayúdame a olvidar La inmensa soledad que sea dueño de mí Ahora que no estás Amor Amor No lo puedo retener Y vuélveme a besar Y vuélveme a besar Y vuélveme a besar Acércame tu piel, ayúdame a olvidar La inmensa soledad que sea dueño de mí Ahora que no estás Ahora que no estás Amor